¿Cuántas calorías comes al día? ¿Cuántas calorías? ¿Cálculas macros? Y la respuesta, si me habéis preguntado que qué tal estoy, que cómo estoy, que si estoy bien, que si soy feliz... Casi toda la vida llevo haciendo todo esto sola y uff, cansa. Muy buenas a todas, muy buenos a todos. Bienvenidos a un vídeo más en este nuestro canal. Hoy vamos a hacer uno de los vídeos que más os gustan y es un preguntas y respuestas. Os he pedido por Instagram que me mandéis preguntitas de las chulas, de las guays, con salsita. Y me habéis hecho unas cuantas, las he pedido hace un par de horas o tres y ya tengo unas cuantas. Hay de todo, hay preguntas de todo, personales, de nutrición, de ejercicio, absolutamente de todo. Así que sin más dilaciones, ¡vamos al lío! Bueno, vamos allá. Tengo muchas, muchas preguntas. No tengo tantas, así que no te van. Tengo muchas, muchas preguntas. Hay muchas preguntas de nutrición. Creo que es el tema que más os interesa de todos. O sea, de nutrición hay un montón. Y hay muchas de así, curiosas. Así que vamos allá. Primera pregunta. ¿Cuál fue el primer deporte que practicaste en tu vida? Bueno, sin tener en cuenta los deportes que practicas en educación física en el colegio, que esos no los vamos a tener en cuenta porque los hemos hecho todos, mi primer contacto con el ejercicio fue actividades dirigidas en el gimnasio. Esto ya lo he contado en otras ocasiones. De hecho, creo que en otras preguntas y respuestas que voy a dejar por... ¿Qué? No sé, los dos lados también, no me lo sé, las esquinas, parco nuevas. Mi primer contacto con el ejercicio fue actividades dirigidas tipo body attack, body combat, body pump, spinning... O sea, actividades dirigidas con monitor. Básicamente, las actividades dirigidas fueron lo que me... Realmente lo que me hizo que me enamorara del ejercicio, porque yo en educación física no lo pasaba bien. No era una asignatura que a mí me apasionara, menos el trimestre en el que hacíamos aeróbic, que ahí yo me lo pasaba pipa. Aparte de eso, no lo pasaba bien. No soy yo muy buena practicando, por ejemplo, voleibol. Bueno, voleibol dentro que cabe, pero fútbol, baloncesto, badminton... Nada, soy un poquito conillo, entonces yo no era muy de ejercicio, era de bailar. Sí que he hecho deporte. O sea, sí que he bailado bastantes años de mi vida a nivel amateur. No me he dedicado a ello, muchísimo menos. Pero yo no era muy fanática del deporte. Sin embargo, mi hermana se apuntó al gimnasio, me dio envidia, me apunté con ella con 16 años. El resto es historia. Así que mi primer contacto con el deporte, por así decirlo, aunque no es deporte, es ejercicio físico, fueron las actividades dirigidas de mi alma y de mi corazón. Siguiente pregunta. Una manía que tengas y que nadie sepa. Jolín, pues a ver, no soy una persona muy maniática, pero yo manías tengo que tener. Dejadme pensar, dejadme pensar. Manías, manías. ¿Qué manías tengo? Una manía que es un poco rara es que no me gusta cerrar las puertas. De hecho, yo para grabar este vídeo he cerrado la puerta y se me está haciendo muy raro. Yo siempre tengo que tener las puertas entornadas, no sé. En mi casa, desde que yo he nacido, nunca hemos tenido costumbre de cerrar la puerta con cerrojo y demás porque no ha hecho falta. Entonces, incluso ni para ir a hacer pis al baño y demás. Las puertas siempre entornaditas, en plan así. Así, que se cierra con el aire. Así, rollo, esta casa es de todos, no pasa nada, no hay nada que esconder, ¿sabes? Entonces se me hace raro cerrar la puerta. Nunca cierro la puerta para ducharme y cuando estoy por ahí en plan en otras casas y me tengo que duchar, obviamente con la puerta cerrada, se me hace muy raro. Porque además, al estar acostumbrada a ducharme con la puerta abierta, el baño no se empaña tanto, no coge tanta humedad y se me hace súper raro que se me haga tanto vapor en el baño. Pero bueno, manías tontas, no me gusta cerrar las puertas. O sea, es una manía que tengo. Siguiente pregunta. ¿Siempre has cuidado la alimentación y comías de todo o cuándo empezaste? Hay preguntas que están surgiendo mucho, como una de las anteriores, que ya las he desarrollado un poco, pero bueno, para gente nueva voy a hacer un pequeño resumen. Ya os digo, os voy dejando por aquí los vídeos en los que me he explayado más al detalle, pero yo la verdad que he tenido siempre una alimentación bastante saludable. Mis padres me han inculcado una alimentación sana, mediterránea, frutas, verduras, pescados, carnes, frescos y demás. Siempre he comido bastante bien. La comida estilo hamburguesas y demás de pequeña no me gustaba, ahora sí. Es que claro, cuando yo era pequeña no había tantas hamburgueserías, el mundo hamburguesa no estaba tan explotado. Entonces, los cumpleaños eran siempre McDonald's o en el burger. Siempre los celebraba ahí la gente. Yo, como dato curioso, los cumpleaños siempre los celebraba. En la peluquería de mis padres, que es grande, tiene dos plantas, pues la planta de abajo, el fin de semana, que fuera más cercano a mi cumpleaños, organizaba ahí mi cumpleaños y mi madre y yo principalmente preparábamos la merienda. De hecho, hacíamos sándwiches, poníamos patatas fritas y demás, pero los sándwiches eran saludables. Nunca he sido de sándwich, de salami, de nocilla, esas cosas. Entonces, tuve la suerte de que de pequeña no me gustaban las hamburguesas ni las cosas así tipo fast food, no me han llamado mucho la atención. Entonces tenía esa ventaja. Luego, aparte, cuando a mí me apetecía algo así dulce, me gustaban mucho los huevos kinder. Mi madre solo me lo dejaba comprar uno una vez a la semana. Y yo no he sufrido en ningún momento por no poderme comer un huevo kinder todos los días, que a veces se dice mucho, ah, es que los niños tienen que disfrutar. Yo viví de una infancia súper disfrutona, he hecho lo que he querido, pero he tenido esa educación de que tu hábito va a ser comer saludable y las cosas puntuales, las puedes comer, las puedes disfrutar y las disfrutas más, porque yo en mi día de huevo kinder lo disfrutaba muchísimo más que si me diera mi madre uno todos los días. Así que nada, sí que tenía mis caprichos, obviamente. Pizza a veces pedíamos, pedíamos una pizza para cenar entre todos, pero mirad qué curioso. En vez de hacer la típica de comernos una pizza cada uno, ponernos hasta arriba, lo que hacíamos, nosotros somos cuatro, mi madre, mi padre, mi hermana y yo. Lo que hacíamos era pedir una pizza para el centro, pero cenábamos nuestra ensalada, nuestra fruta, o sea, era como un complemento más. Y yo creo que lo voy analizando conforme voy creciendo y me doy cuenta que son acciones y son hábitos muy guays, porque ni te atiborras a comer, que no pasaría nada, pero ni te atiborras a comer, hay una masa de pizza que luego está súper lleno o tal, o sea, es como que es una relación muy guay. Vos tú dos trocitos de pizza, lo disfrutas, un poquito de ensalada, charlas con tus padres, es como que es un complemento rico, pero no centras todo ahí, me voy a poner hasta arriba de pizza, no sé qué, no sé, yo creo que está bastante guay. Es algo que he ido reflexionando durante mi época, etapa adulta, ya soy adulta y no me puedo creer, pero eso, que me parece muy guay, porque claro, cuando eres pequeño no te das cuenta, pero la verdad que soy súper agradecida con la educación alimentaria que me han dado mis padres. Siempre lo digo, lo digo muchas veces, pero es que si vais a ser papis o mamis, aprovecho para deciros que lo mejor que podéis hacer por vuestros hijos es que desde pequeñitos tengan unas buenas bases, una buena educación alimentaria y de ejercicio, porque es que les vais a dar una ventaja de por vida y una educación muy buena y asentada para siempre. Así que, ¿crees que entrenando en casa se puede conseguir un cuerpo bonito y musculado? Vale, respecto a entrenar en casa, soy fiel defensora de entrenar, donde sea y como sea, y me explico. ¿Se puede entrenar en casa? Sí. ¿Se puede entrenar en el gimnasio? Sí. ¿Se puede entrenar en la calle? Sí. ¿Se puede entrenar en un parque de calistenia? Sí. ¿Se puede entrenar en un box de crossfit? Sí. Siempre todo entrenamiento es bienvenido, bien programado y demás, siempre es bienvenido y siempre nos va a hacer bien. Respecto a entrenar en casa, se puede progresar muchísimo. Entrenar en casa no significa hacer esto. En casa se puede entrenar muy duro, se puede entrenar muy bien. Yo, de hecho, cuando más experiencia tengo es en la época del confinamiento, que estuvimos, no sé si tres meses encerrados en casa. Sí que es cierto que yo tenía algo de material, pero bastante poquito. Tenía una barra y unos discos que es mucho más que lo que tiene la mayoría de gente. Sin embargo, a mí no me apetecía ese rollo de entrenamiento, porque yo tengo asociado el entrenamiento de pesas al gimnasio. Y a mí en casa me apetecía entrenar en otras cosas. Y dije, voy a probar, voy a retarme a entrenar con mi peso corporal, a ver qué tal y demás. Y se le puede dar muchísima caña solo con el cuerpo. Se le puede dar muchísima caña. Sí que es verdad que no te puedes poner así, entrenando en tu casa sin nada de material extra y solo con tu peso corporal en dos metros cuadrados. Sí que es cierto, pero se puede progresar muchísimo. Yo creo que se infraestima un montón el entrenamiento en casa y se pueden hacer muchísimas cosas. De hecho, puedes empezar con tu peso corporal. Puedes hacer una progresión con material que tengas por casa. Coges una mochila y la llenas de libros. Coges unas garrajas de agua. Cuando eso ya se te quede corto, puedes invertir en material. No te estoy diciendo que te montes al gimnasio de tu vida si no tienes los recursos o el espacio. Pero te puedes comprar unas mancuernas desarregulables que te ocupan literalmente esto. Y hay mancuernas regulables desde, por ejemplo, las mías tienen hasta 36 kilos. Te ocupan esto si es una inversión, pero si echas cuentas es más barato que un año de gimnasio, por ejemplo. En el caso de que tú quieras entrenar en casa, te puedes comprar gomas que no valen nada. Te puedes comprar una cuerda para saltar. Puedes salir a correr que no vale dinero. Entonces sí que es cierto que se puede entrenar en casa y conseguir muy buenos resultados con poco material o con ninguno. Pero como os he comentado, si progresas vas a necesitar ese esfuerzo extra. Sin embargo, con el cuerpo se puede jugar mucho. Con hacer las repeticiones lentas o muy rápidas. No me voy a enrollar mucho, pero sí que se puede tener un buen cuerpo y no salir de casa en la vida. Mi caso es que como yo trabajo en casa, vivo en casa, todo en casa, me gusta salir al gimnasio. Sin embargo, yo en casa tengo material, podría entrenar aquí perfectamente. Lo que pasa es que si no, no saldría de casa ni para atrás. A mí me gusta salir, dar a mí mi paseíto, entrenar al gimnasio, cambiar de aires. Pero en casa se puede perfectamente y no hace falta tener todo el material que tengo yo. Con cuatro cosas te vale para mucho. Para mucho, es igual que en el gimnasio. Nos creemos que para estar fuerte y estar súper bien hay que utilizar muchísimas máquinas, muchísimos ejercicios. Y con cuatro o cinco básicos y algún accesorio tienes para toda la vida. No es necesario utilizar tantas cosas como parece. Y esto os lo digo sobre todo para la gente que está empezando o que siente que no es lo suyo el gimnasio precisamente por eso. Para que sepáis que se puede simplificar todo muchísimo y hacerse mucho más fácil, llevadero y conseguir esa adherencia. Seguimos. Más preguntas, más preguntas. Esto me está gustando mucho. Me encanta hacer preguntas y respuestas. Una misma persona me está preguntando cuántas calorías comes al día, cuántas calorías, calculas macros. Y la respuesta es no, 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 no. Ni calculo macros, ni cuento calorías, ni sé cuántas calorías estoy comiendo actualmente. Sí que es cierto que como tengo bastante formación y bastante experiencia en esto, yo sé más o menos los gramos de proteína en los que me estoy moviendo, más o menos los gramos de grasa, porque tengo experiencia. Entonces, aunque no cuente, mi cabeza sí que sabe más o menos, porque a mí me interesa cubrir la proteína, cubrir las cosas, no como el tuntún. ¡Hala, esto y esto! Que sea saludable y ya está. Entonces, no cuento calorías, no cuento macros, pero sí que para mí es importante sobre todo llegar a la proteína y no quedarme corta de calorías. ¿Considero necesario contar calorías para perder grasa? No y sí. La respuesta mayoritaria sería no, porque la mayoría de población, hablo en general, simplemente con hacer pequeños cambios sin cuantificarlos, ya va a progresar muchísimo. Me explico. La gente come muy mal. No precisamente la gente que, por ejemplo, me veis que ya sois gente que controláis, pero generalmente, o sea, como respuesta general, una persona puede progresar muchísimo sin contar calorías y no es necesario. Sí, comiendo más verdura, comiendo más fruta, reduciendo o relegando a consumo ocasional el comer alimentos más procesados y demás. Pero llega un punto que, por ejemplo, aunque tú no cuentes calorías, si tú contratas, por ejemplo, un plan de alimentación en MioFitness, enlace en la descripción, o en cualquier persona, si tú contratas el servicio de un profesional, aunque tú no cuentes calorías, nosotros sí que vamos a hacer una estimación calórica de lo que gastas, de lo que consumes, de la proteína que necesitas, porque es importante de cara a hacerte un plan nutricional personalizado y que te ayude a conseguir objetivos. De manera personal, particular, considero, cuando considero que es importante contar calorías o, mejor dicho, contar macronutrientes, pues cuando ya comemos sano, comemos bien, pero necesitamos hilar más fino. Estamos buscando un poquito más de pérdida de grasa o estamos buscando un mayor aumento de masa muscular. Ahora sí que considero importante tener un poco de noción de macronutrientes. No hace falta estar ahí apuntando todo, pero sí que tener cierta noción, sobre todo, de lo que cogeamos. Yo, por ejemplo, a veces coge un poco en la proteína. Me cuesta a veces llegar, porque me sacia mucho. Entonces, es algo que tengo ahí. Ahora llega la proteína, ahora llega la proteína, porque si no entrenas y no recuperas, porque si no estás más cansado, porque pierdes masa muscular, en fin, porque la proteína es súper importante. Entonces, detectar cada uno en lo que podemos estar fallando para hacer cierto hincapié y un poco ponerle esa solución. Pero no es necesario ni contar calorías al dedillo, ni estar escribiendo todo lo que comes para el 95% de las personas. Yo llevo sin contar calorías muchísimo tiempo, pero con esas nociones de llegar a la proteína, de cubrir las grasas, de meter hidratos saludables, de meter mi fruta, mi verdura y demás. De hecho, me está viniendo a la cabeza que lo que estamos haciendo en el reto de mío precisamente es eso. Lo que estamos haciendo es que entendáis que una alimentación saludable en su base no tiene por qué implicar contar calorías. Los retos de la semana, para los que lo estéis siguiendo, como estáis viendo, en ningún momento hay gramos, en ningún momento hay calorías, siempre hay una toma de conciencia con lo que estamos comiendo. O sea, son ciertos hábitos tangibles, pero que no implican o que no llevan al conteo de calorías, porque en muchos casos el querer contar calorías y el querer controlar demasiado nuestra alimentación y polarizarla, estos buenos, estos malos, estos sí, estos no, estos aptos, estos no aptos, puede llegar a lugares que a los profesionales de la salud no nos gustan, pero que desgraciadamente existen, que son los trastornos de la conducta alimentaria. El hecho de querer controlar demasiado las calorías, controlar demasiado tu alimentación o cualquier aspecto de tu vida, puede desembocar en esos TCA, en esos trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, por eso siempre, tanto desde mis redes sociales como desde MioFitness, siempre abogamos por el equilibrio real, por la realidad de las cosas. Entonces, siempre os enseño que me estoy comiendo una ensalada o un plato de brócoli y os enseño que me como una hamburguesa. Un día os enseñé que me comí una hamburguesa y me cené una pizza. O sea, siempre nos gusta abogar y a mí personalmente me gusta abogar por la realidad de las cosas, precisamente para evitar llegar a esos extremos que no son necesarios. Entonces, por eso considero que el conteo de calorías hay que valorarlo de manera más particular y no dar una explicación para todos o una respuesta genérica, porque conlleva muchísima historia detrás. Vale, y preguntitas así más personales. Me habéis preguntado que qué tal estoy, que cómo estoy, que si estoy bien, que si soy feliz... Antes de nada, muchísimas gracias. Adoro cuando os preocupáis por mí, la verdad. Me parece muy bonito, soy muy bonicos todos. Y nada, deciros que estoy súper contenta, que estoy muy feliz. Ahora mismo estoy en una época con mucho trabajo, estoy en una época en la cual, sinceramente, el hecho de estar presente en varias plataformas es muy... No diría desgastante, porque lo disfruto muchísimo. De hecho, aquí estoy grabando un vídeo para vosotros y me lo estoy pasando pipa. Pero pasar de estar principalmente solo en Instagram a hacer Instagram, TikTok, Twitch, YouTube... Es muy demandante porque tienes que estar todo el rato pensando en diversos contenidos para las diferentes plataformas. No es lo mismo un Instagram que un TikTok, no se puede subir toda la misma plataforma y al mar por saco cada plataforma tiene su intríngulis. Entonces, el hecho de estar presente en esas cuatro plataformas, y os hablo de estas cuatro plataformas porque es donde ahora mismo me estoy desarrollando profesionalmente, es intenso. Y muchas veces es difícil llegar a todas. Y te pones presión y dices, jolín, es que no estoy subiendo a YouTube, es que llevo cinco días sin hacer directo en Twitch, es que llevo tres días sin subir a Instagram... Pero sí que es cierto que muchas veces hay que pararse a pensar y decir, tía, yo a mí misma me digo, tía Lara, relax, que es complicado llegar a todo. Por suerte ahora mismo ya no estoy sola. Este vídeo, por ejemplo, está editado por una persona, o sea, ya se está formando un equipo, tengo ayuda, tengo la verdad que una suerte de tener ayuda en mi día a día. Pero claro, quieras que no, pues casi toda la vida llevo haciendo todo esto sola. Y uff, pensar ideas, desarrollarlas, ponerte delante de la cámara, grabar, luego no sé qué, no sé cuántos, antes editar, bueno, todo el proceso, cansa. O sea, el hecho de trabajar en esto requiere mucha disciplina y mucha responsabilidad porque es muy fácil, o sea, yo ahora mismo no tengo una persona por encima, un jefe que me diga, como no grabes esto, no te pago a final de mes. Entonces, como yo no tengo esa presión por encima, tengo que ser mi propia jefa. Porque si no soy responsable, es muy fácil que yo apague la cámara, me tumbe aquí en la cama y diga, hala, a vivir la vida. ¿Qué pasa? Que hay que ser responsable. Es un trabajo que requiere responsabilidad y también saber parar. Es complicado, a eso me refiero, o sea, que estoy bien, que estoy bien, pero ahora mismo estoy con una avalancha de trabajo. Súper agradecida, pero ahí estamos, intentando encontrar también ese equilibrio entre subir contenido a las diversas plataformas. Pero ya os digo y os repito, estoy súper contenta, súper agradecida, me encanta el hecho de crear contenido, estoy mega happy. Así que, eso, que estoy muy bien, muy contenta. A nivel personal también, estoy súper contenta, súper feliz. Y ya está, eso. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Y me lo he pasado súper bien contestando preguntas. He sentido que era un rato de charlar, aunque estoy hablando sola, solísima. Pero yo ya me estoy imaginando los comentarios, ya sé el feedback, ya me lo sé, porque ya nos conocemos todos, ya son muchos años. Así que nada, un placer absoluto y estupendo estar un día más con vosotros. Yo me voy a seguir con la vida y nos vemos en el próximo vídeo muy pronto. ¡Chau!